Musicoterapia, estudio mural y shim, el alimento del alma, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ven y conoce el mural interactivo 3D dedicado a la historia de la música a través de la evolución humana, una gran expo pictórica y vivencial de la música y sus aplicaciones terapéuticas y lúdicas. Siente la vibración positiva y conoce la armonía que te brindan los psicoterapeutas expertos en desbloquear tu energía y sanar profundamente con la gama de instrumentos terapéuticos tradicionales de diversas culturas. Observa, experimenta y aprenda en 15 metros de mural interactivo en un ambiente de estudio musical profesional donde los instrumentos ancestrales te esperan para sanar. Calle Francisco Madero número 31, centro, busca la señal del maíz. El shim es el alimento del alma.